Nuestros amigos y maestros de los invasores, con los chicos de barrio también, eran bailes masivos y la gente se quedaba casi hasta amanecer, ojalá que este fin de semana se pueda repetir eventos de equipo. Y hablando de los chicos, estaría padre luego una colaboración igual con ellos. Claro que sí, nosotros abiertos, nos admiramos la música tan alegre, tan prendida que tienen, van muy de la comarca, bueno es nacional, pero de la comarca de ahí salió esta corriente musical excelente, y nosotros con todo gusto. Pásenle nuestros datos.